Se lanzan contra hijos de Jenny Rivera por profanar la tumba de su madre. La mamá de Jenny Rivera, enojada con sus nietos por presunta falta de respeto hacia la mariposa de barrio. Los hijos de Jenny Rivera, en un emotivo gesto para honrar la memoria de la diva de la banda, visitaron su lugar de descanso en los primeros días de noviembre. Una tradición en la que se adorna y limpia la tumba de los seres queridos con flores y otros elementos simbólicos. Sin embargo, lo que debería haber sido un acto de amor y respeto hacia su madre, se convirtió en un motivo de conflicto familiar. Doña Rosa Saavedra, la abuela de los hijos de Jenny Rivera, expresó su descontento en las redes sociales, pues criticó la elección de flores de colores en lugar de las flores blancas que habría deseado para la tumba de su hija, acusando a sus nietos de profanar el lugar de descanso de la cantante. En un video compartido por la señora Saavedra, se le puede escuchar expresar su indignación, lamentando la falta de coordinación y acuerdo sobre la elección de las flores. Además, les recriminó por no incluirla en la decisión y negó necesitar dinero por parte de sus familiares. Esta controversia no es un incidente aislado en la vida de los hijos de Jenny Rivera. Desde la partida de su madre han enfrentado varias disputas y conflictos con otros miembros de la familia debido a su involucramiento en los negocios familiares. En medio de la pérdida de su madre, los hijos de Jenny Rivera se enfrentan a desafíos familiares y a las diferencias de opinión sobre cómo honrar y recordar a la icónica cantante. A pesar de sus esfuerzos por demostrar su cariño, la discordia familiar prevalece en este delicado momento de duelo aunque varios de sus fans mostraron su descontento contra su abuela. Y yo creo que aquí son temas muy delicados porque a la hora de involucrar negocios con la familia yo creo que también pueden haber muchos problemas y más si no nos ponemos de acuerdo. Y yo creo que si muchas veces ese tío que junta a la familia pues se nos va, a veces la familia pues no se vuelve a juntar como antes. Yo no sé si Jenny Rivera era el caso. Ahora, también, si no iban a criticar a la abuela, también podían criticar a los fans. O sea, no era una o la otra la verdad. Y ya sabemos que la cultura mexicana puede ser muy estricta en ese sentido y son cosas que tenemos que respetar. La abuela también tiene que saber que en estos momentos, en los que están tristes, pues no hay por qué criticar, sino que hay que estar juntos. Nada más es un zapecillo y oye, de ese color no son y punto. No hay por qué enojarnos, sino que deberíamos de estar juntos en esas fechas. Yo no sé qué opinan ustedes. Déjenlo en los comentarios y ya saben, quédense en la mejor 90.7. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.